Diana y Chula Chicos, vengan a la sala de escape. ¿Cómo salimos? Deben pensar. Debemos buscar todas las llaves. ¡Vamos, vamos! ¡Yo primero! ¿Auto? ¡Dame, dame! ¡Súper! ¡Mi turno! ¡Es para mí! ¡Turno! ¡Es para Oliver! ¡Una pelota! ¿Y la llave? ¡Azul! ¡Una abeja! ¡La última! ¡La encontramos! ¡Bien hecho! ¡Nos faltan seis más! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Guau! ¡Yo sé qué hacer! ¡Guau! ¡Súper! ¡Guau! ¡Llave! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Encontré una llave! ¡Cómo sacarla! ¡Ya sé! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Lo hice! ¡Bien! ¿Qué es esto? ¡La llave está arriba! ¡Con más poder! ¡Llave! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es un globo! ¿Tal vez esté adentro? ¡Sí! ¡Debemos inflarlo! ¡Una llave! ¡Excelente! ¡Reto de tacto! ¡No! ¡No es una llave! ¡Una llave! ¡No es correcta! ¿Qué es eso? ¿Para agua? ¡La última! ¡Una llave! ¡Bien! ¡Queda uno! ¡Wow! Deben armar la palabra. ¡Hagámoslo! ¡O! ¡B! 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 ¡N! ¡Última! ¡Sí! 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 ¡Bien hecho, chicos!